... Algunos gritos desesperados de criaturas El personal policial que ya refuerza sus armas Fal o Itaca, de un lado y del otro lado revólveres Se trepan a los techos Gritos de alto Momento de nerviosismo Dicen que está en el pino Correte José Luis, que lo tenés de frente, el pino Y si, ahora si el fuego viene de la parte de frente Viene de todos lados Difícil situación Fuego cruzado Aparentemente este sería el pino desde donde se hubiese colocado Uno de los francos tiradores Han entrado a una de las casas, los disparos se continúan Todos agachados Y ahora se escuchan Disparos de armas cortas ¿Dónde suena ese 22? Un calibre 22 Y veo que de arriba lluvia de balas Frente a nosotros Impresionante la lluvia de balas Fue frente a nosotros Frente a ese balcón ubicado Continúa otra vez Está herido ¿Con qué disparar? Hay de todo, hay de todo Pero pará Escuchame ¿Cuántos son los francos tiradores? No sé, no sé, es un kilómetro Escuchame ¿Se siente bien? Estoy herido ¿Dónde? Un 22 Acá ¿Me rozó la cabeza? Sí, una esquina Acá, una esquina Ustedes tengan cuidado Pónganse acá, no de la espalda Está bien Ese balcón recibió por lo menos Aproximadamente 50 descargas De Itaca Y de arma 9 milímetros de la policía Realmente Tres minutos De balas era impresionante Y ese patrullero Se dispone A ir a buscar una ambulancia Aparentemente un herido De la policía De la provincia de Buenos Aires No tiren allá Y el grito desesperado De no tiren No tiren Aunque el núcleo Del fuego Se ha trasladado Por lo menos Unos 50 metros En imagen hemos visto Un suboficial De la provincia de Buenos Aires Con manchas de sangre En su espalda Está detrás Del patrullero Las primeras curaciones Y claro está Un momento Ahí lo tienen imagen Ahí lo tienen imagen Sobre Su costado izquierdo Tenía Manchas de sangre En la espalda Y ahí están indicando Que apenas A 30 metros nuestro Está ubicado Aparentemente El francotirador La policía Ya ha ganado La azotea Y los gritos Indican que El policía Será concentrado En un mismo lugar Y todas estas personas Fueron evacuadas De esa casa Con frente De ladrillos En la que aparentemente Estaría ubicada El francotirador Los movimientos Son realmente Nerviosos Pero precisos Más personas Que son Retiradas Y evacuadas La policía Realizando un trabajo De salvataje Realmente Para destacar Mujeres Chicos Y todos buscan Retirarse De este sitio Una corrida impresionante Apúrese señora A espaldas nuestras Está sonando Disparo de arma De grueso calibre Junto a nosotros Junto a nosotros Personal policial Que ha ordenado Alto el fuego 13 días Perdón coronel Estamos recorriendo La zona Donde hubo fuego intenso Si Si Ahora lo vamos a ver Todo directamente Allá El terreno Igual es peligroso No Acá no No hay peligro Pero igualmente Hay trampas Granadas Sin explotar Hay explosivos La situación está controlada En el interior Totalmente Subir Ahora lo vamos a ver Directamente Les atribuyó El tema de los riesgos Granadas sin explotar Proyectiles antitanques Hay francotiradores Así que A propio riesgo Sí, sí, sí ¿Está claro? Hemos ingresado ya Y a bordo De un vehículo militar Estamos realizando La recorrida Por el interior Del regimiento 3 Todavía Efectivos Desplazados Y apostados En estos momentos La imagen Muestra El soldado Un soldado ¿De qué clase es, señor? En la guardia Fue en la guardia Aniquilado Sí, sí Y tiene Lo usaban de parapeto ¿El cuerpo fue utilizado Por los subversivos? No lo puede ver Sí, como parapeto Ve que hay heridas Que no han chagrado El médico Profesional Le puede indicar Fue identificado Ya ¿Fue identificado Teniente Coronel Ya? No, yo no tengo Nada Imagen patética De los hechos De sangre De violencia De horror Que se han vivido En estas horas Ahora La imagen Muestra Los pertrechos Los distintos lugares Donde habían colocado Sus armas Los objetivos En el interior Del regimiento 3 Los efectivos Del ejército Y vamos rumbo Hacia donde Se han producido La mayor cantidad De bajas Igualmente La guardia Se mantiene En forma reforzada Con armas Largas Esta es La subunidad La Compañía B Uno de los reductos Más fuertes En este lugar Es donde se han producido Las bajas La mayor cantidad De bajas Sí Hay dispersas Es proporcional En casi todos Los puntos fuertes Estamos cerca Del polvorín Sí, voló todo Acá no había polvorín Es decir, en la sala De armas De la subunidad ¿Estas personas Son los subversivos Los atacantes? Una mujer en este caso No está identificada Todavía Esta zona Identificada Como la compañía B Es uno de los lugares Donde Los daños Edilicios Han sido más Importantes Vea usted Hasta casi Sin techo El edificio La recomendación Atendiendo a la posibilidad De la existencia De granadas Una granada Sin explotar Nos avisan En ese sitio Ahí lo está mostrando La cámara Lo muestra El suboficial Y de estas Había Unas cuantas Desparramadas Sobre los edificios Fundamentales De acuerdo a la estrategia En este lugar Otro De los integrantes Del grupo Sedicioso Y un poquito más allá Nos muestran Los vehículos Utilizados por ellos mismos Para ingresar En forma intespectiva En la Madrugada Del día lunes Por acá No se acerquen hasta acá Por favor Lo habíamos dicho Esta es una zona Realmente impresionante Otra de las mujeres Otra de las mujeres Atacantes Y un poquito Vení por acá José Luis Uno De los impactos De las armas potentes Utilizadas En pleno combate El edificio Por donde se mire Está totalmente destruido Y en el aire Todavía se respira pólvora A 50 metros De la anterior mujer Encontramos Otro cuerpo También De sexo Femenino Federal Perdón El trabajo de identificación Se está realizando Ya está todo 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 A cargo Federal Cuidado que están tirando ¿Se comprobó La procedencia De esta gente? Está todo A cargo Yo objetivamente Lo único que quiero Es mostrarles Nada más Muy amable Igualmente nos dicen Que hay que Hay que parapetarse Desde el plan Tanque Tanque de agua ¿Ves? Franco tiradores Franco tiradores Desde el tanque de agua Y claro Los impactos El humo Que deja el proyectil Sobre la punta De cañón Del arma Es lo que Estamos viendo Y en este caso Ya prontamente Efectivos del ejército Se disponen A establecer Una valla humana Para protegernos Mientras realizamos Nuestro trabajo La zona Realmente podría Seguir calificándose Como caliente De esta gente Hay otro Porque Prega De esta gente